¿Qué mejor celebrar 33 años de vida institucional con el juego de Alianza Petroler y Deportes Tolima en casa? El equipo está tranquilo, venimos trabajando de la mejor forma, estamos concentrados para afrontar ese partido tan importante que tenemos el domingo y aprovechar que es un partido en casa con nuestra gente. La preparación de los aurinegros ha sido constante y no han bajado la guardia para definir lo que será la fecha 18 de la Liga Betplay este domingo. Seguimos con la cabeza en alto, tenemos muchos objetivos, la clasificación al torneo internacional, estar entre los ocho y bueno, yo creo que al día de hoy seguimos en la pelea, seguimos vivos y nada, el ambiente es muy bueno, positivo y en busca de siempre sumar cada vez más. Claro, yo creo que en la semana se trabaja lo que quiere el profe para el partido y bueno, estamos haciendo las cosas de la mejor manera, seguimos trabajando y la idea es el domingo poder lograr esos tres puntos que nos sirven para estar más cerca, lograr todos los objetivos. Hacia las ocho de la noche, el Villa Zapata será quien observe la definición entre la máquina amarilla y los pijaos, un juego que pondrá a latir los corazones porque busca a los aurinegros dejar su regalo de cumpleaños a la afición barranqueña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!